Hola, esta canción la escribí pensando en ti, pensando en todo lo nuestro, desde el momento en que te vi, supe que eras especial, y así me fui enamorando más y más de ti, porque a tu lado me siento más que completo, porque la verdad, estoy loco por ti, y no me importa, porque se siente bien. Ya no te puedo querer, te estoy amando, y es verdad que soy tan feliz, si estás a mi lado, eres perfecta para mí, eres la niña que soñé, junto a ti, princesa, quiero vivir. No supe como empezó, pero aquí estoy, las palabras no me alcanzan para explicarte hoy. Solo quiero darte amor, solo quiero amarte más, sin tu amor, cariño, no sé qué hacer. Y desde que llegaste, a mi vida solo puedo reír, me haces falta tú, si no estás aquí, me puedo morir, por eso yo te amo, por eso necesito tu amor, quiero estar junto a ti, hacerte feliz, cuidarte mujer. No supe como empezó, pero aquí estoy, las palabras no me alcanzan para explicarte hoy. Solo quiero darte amor, solo quiero amarte más, sin tu amor, cariño, no sé qué hacer. Y desde que llegaste, a mi vida solo puedo reír, me haces falta tú, si no estás aquí, me puedo morir, por eso yo te amo, por eso necesito tu amor, quiero estar junto a ti, Hacerte feliz, cuidarte mujer. Quiero estar junto a ti, hacerte feliz, cuidarte mujer.